El nuevo virrey, apodado El Sordo, tuvo sin embargo que escuchar los informes que venían del Alto Perú y le anunciaban que en las ciudades de Chukisaca y La Paz, en mayo de 1809, se estaban produciendo movimientos revolucionarios. Una proclama de los rebeldes, entre los que se destacaba el joven Bernardo de Monteagudo, decía Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. La situación del virreinato era complicada. Recién a mediados de mayo de 1810, se conoce en Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español, en manos de las tropas napoleónicas. Elvirraí Cisneros debió reconocer públicamente las novedades de España el 18 de mayo. Ante la gravedad de los hechos, los vecinos solicitaron la convocatoria a un cabildo abierto, que se concreta el día 22. Entre los 250 asistentes, se destacan dos oradores. El obispo Benito Lue expuso la postura más conservadora. Mientras haya un español en América, éste tendrá autoridad sobre los americanos, dijo. El joven Juan José Castelli le contestó que al desaparecer la autoridad real, la soberanía vuelve al pueblo, y llamó a crear una junta de gobierno siguiendo el modelo español. Finalmente, el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, propuso la destitución del virrey, y que el cabildo formase una junta de gobierno. Pero el cabildo, integrado en su mayoría por españoles, intentó una artimaña, designando el día 24 de mayo a Cisneros, como presidente de una junta de gobierno, formada por criollos y españoles. Desde la mañana del 25, grupos de vecinos, con paraguas o sin paraguas, se congregaron en la plaza frente al cabildo, con el apoyo activo de los milicianos, encabezados por French y Beruti, quienes además de las míticas cintitas, llevaban sus armas reglamentarias. Expresaron su rechazo a la maniobra, y exigieron la formación de una nueva junta. La primera junta de gobierno quedó integrada por Cornelio Saavedra como presidente, y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Seis vocales completaban la nómina, los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti, y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. La junta se apresuró a declarar que gobernaba en nombre de Fernando VII. La justicia 말ina